No, 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 no ¡Uy! ¡Joder! ¡Joder! Hola, mi amigo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Va– a el video? ¡Un video! ¡Uy, mamá! ¡¿Cómo has no cingido, etc?! ¡Tú! Va a ser un Youtube, tía... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ahora nos grabaremos mutuamente. ¡¿Es que no te lo tienes?! ¿No te lo tienes? ¿No te lo tienes? ¡No te lo puedes curar! ¡Hola! ¿Qué tal?